¿Qué es la cuarentena por localidades? En la primera semana de cuarentena en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito se tomaron 11.400 pruebas de COVID-19. Actualmente, el ranking de contagios en estos sectores de Bogotá lo lidera la localidad de Ciudad Bolívar con 5.022 contagios. Le sigue San Cristóbal con 3.120, luego Rafael Uribe Uribe con 2.955, Usme con 2.444, Tunjuelito con 1.615, Santa Fe con 1.526, Los Mártires con 1.215 y Chapinero con 1.081. En medio de los operativos realizados por las autoridades en esta primera semana se impusieron 3.067 comparendos, principalmente por no usar el tapabocas y no respetar las excepciones para movilizarse. Las localidades con más comparendos son Santa Fe, Tunjuelito, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. Según las autoridades de Bogotá, se redujo en un 30% el uso del sistema Transmilenio y entre un 40 y 47% el servicio del SITP y alimentadores en esas localidades. La cuarentena de estas ocho localidades irá hasta el próximo 26 de julio. El siguiente grupo que entrará en cuarentena sería el de las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Iniciaría desde el 27 de julio hasta el próximo 9 de agosto. Tatiana Zanabria, Cable Noticias.